SEGA ¿Qué es esto? Space Harrier 2 ¿Qué tal muchachos? Amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo Gameplay, gameplay clásico en esta ocasión Regresamos al Sega Genesis Para darle una checada A, sí, Space Harrier 2 Uno de los grandes clásicos de esta consola Y de la marca en general Me parece, o al menos desde mi perspectiva Les habla Defa Y sí, vamos a estar checando Space Harrier 2, amigos Un juego de lanzamiento Tanto para el Mega Drive Como para lo que fue el Genesis Acá en América Y uno de los juegos que al menos yo más Recuerdo, de los pocos que recuerdo Haber jugado en su momento De Genesis, o sea, me refiero Durante los 90 En el Genesis, porque recordemos En nuestro país Prácticamente no existía Más bien creo que no existía distribución oficial De Sega O si le existía La representación era como muy, muy discreta A comparación de lo que pasaba con Nintendo Que Nintendo pues sí estaba En absolutamente todos lados Y pues fue bien complicado Para los que crecimos en México En los 90 Consumir Sega Como que tenías que Que tener alguien en Estados Unidos Que O tú ir a comprarlo O que te estuviera mandando juegos Y todo eso Entonces Era un poquito complicado Pero yo Space Harrier Space Harrier 2 en específico Ahorita vamos a hablar un poquito De la historia de la saga Pero En específico Space Harrier 2 Pues fue algo que me tocó ver Ver en su momento Es un juego que se lanza originalmente En Japón En el 88 En octubre de 1988 Como título de lanzamiento Para el Mega Drive Recordemos El Genesis En Japón Y en Europa Si no mal recuerdo Se llama Mega Drive En Estados Unidos Bueno De este lado del mundo Llega hasta agosto del 89 Cuando se lanza el Genesis En esta parte del mundo Y este Y pues si Así llega el juego Y es muy curioso Ver que se haya hecho Un shooter en rieles Pues con las limitaciones De la época O sea Tener un juego Así Con trucos gráficos Tan impactantes Como los que están viendo ahorita De este tema De escalado De sprites De este fondo Como pseudo 3D Con esta cuadrícula Muy a la Sonic Pues era Era super impresionante Verlo Y Era justo Este intento De Sega Por Pues por poner Los arcades En nuestras casas Voy a ir empezando Amigos Voy a ir empezando Es que es un juego Que requiere Muchísima concentración Entonces quería darles Como por lo menos Una introducción Ahí Este Medio básica Aquí Uy Creo que Fíjense que no No le debería haber puesto start Si no No cambié Ah no 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 Ah Como me salgo Bueno A ver si me Voy a intentarlo Así es que No invertí los controles Yo la neta En estos shooters De aviones En estos shooters Si tengo que jugar Con los Con los controles invertidos Y con el Rapid Fire Cosa que no hice Entonces A ver voy a intentar Aquí avanzar un poquito Ya si me matan Ni pedo Regresamos Y pongo mis settings Que por Oaxo Se me olvidó Que el menú de opciones Se abre con el botón De Con el Con A En lugar de Start Ahora te están viendo Están viendo la versión Del Sega Genesis Mini Está súper bien emulada La verdad es que M2 Ahí es trabajo De M2 Que la neta Son los Creo que los que mejor O de los mejores De los que mejores trabajos Hacen cuando se trata De emular Este Videojuegos clásicos Y acá Si es un gran trabajo Pero les contaba Que uno de los grandes Sobre todo al principio De la vida De la consola Del Al principio De la vida Del Del Genesis Y del Mega Drive Uno de los Selling points Más importantes Era Era que te decían Este Básicamente Lo que vas a tener Son Los Vas a tener Los arcades En tu casa Eres el objetivo Y pues justamente Space Harrier 2 Es la secuela Del Este es el primer KT Es la secuela De Space Harrier De Space Harrier El primer Space Harrier Es un juego Del 85 Es un arcade Del 85 Pues es una Ahorita ya pasamos Al segundo stage Y este juego Como que mantiene Mucho Del alma Pues justo Del arcade Un arcade Era Los arcades La mayoría De los juegos Son Son juegos diseñados Para que Pues estés El menor tiempo Posible Tú ocupando La máquina Para que alguien Más llegue A echarle créditos Entonces Como pueden ver Aquí Me dijo Stage 1 Ya lo pasaste Amonos directito Al stage 2 O sea Sin Como se llama Sin más Este Pues sin más Rollo Sin más preámbulo Te va poniendo Los stages Este Así seguiditos Ahorita Les digo que Quiero perder Ya para Para poder poner Mis settings Porque neta No me hallo Con estos controles No invertidos Es que yo si La verdad es que Starfox Este Starfox 64 Nos hizo mucho daño Con el tema De los De los controles Invertidos Miren acá Vamos a Acá según yo Con A Se abrió el menú Si miren Tiene un sound test Muy bonito Para escuchar Básicamente Todo el Todo el soundtrack Del juego Que el soundtrack Es increíble De este juego Era Era como Muy Este Era muy Como me salgo Chingado Ahí está Lo de exit Pero no me puedo ir Hacia exit Era muy común En los juegos De la época Que tuvieran Esto del Sound test Acá vamos a activar El rapid fire Y dirección Invertida Listo Ahora si Ahora si Ya me voy Ya me voy a hallar Muchachos Si entonces Les decía Que ese era El selling point Principal Del genesis Y justo Pues este Cuando Es un juego Este es un juego De Yusuzuki Yusuzuki Pues definitivamente De las leyendas De las grandes leyendas De Sega No solo de Sega Yo diría Del medio Es uno de los desarrolladores Más importantes Que creo yo Siempre Eran de los que Intentaban Estar siempre Como en la punta De ser punta De lanza En temas de tecnología Y de todo eso Y justo el genesis Era una consola pensada Para tener el arcade En nuestras casas Entonces Cuando se le encarga A Yusuzuki Dijeron Tienes que hacer Tienes que aventarte Algo para el genesis Él dijo Pues creo que Una secuela De Space Harrier Es lo más indicado Y Y así nace El concepto De Space Harrier Que es curioso También como nació Porque Yusuzuki ya tenía tiempo Queriendo hacer Un shooter En rieles Es una calamidad Este dragón Y como pueden ver Es un juego En el que De un toque Mueres O sea No es como Que tengas Una barra de vida O algo por el estilo Si te toca Si te toca Chocas contra algo O te toca Alguno de los ataques Enemigos Mueres Mueres tal cual Luego Luego Yusuzuki Para quienes no lo ubiquen Muchos le dicen El Miyamoto De SEGA Pero Este No sé Es que tal vez Fue el que más aportó En la época O sea Yusuzuki responsable De los Virtua De Virtua Fighter Y Virtua Racing Es responsable Obviamente De Space Harrier Es responsable Del clásico Outrun Es responsable De Afterburner El fabuloso Afterburner Que Yo me acuerdo La primera vez Que vi un arcade De Afterburner Que si no ubican Cual es el arcade De Afterburner Pues googleenlo Por ahí O ¿Saben en donde sale? Sale en una escena De Terminator 2 No sé si se acuerdan Cuando John Connor Va con su amigo A los arcades Sale John Connor Jugando un Afterburner Era este gabinete Súper Ostentoso Súper llamativo En el que Pues era Intentaba hacer la cabina Como de un F-14 Entonces Tú te metías Al gabinete Y ¡Ah! Te metías al gabinete Y Y traías su palanca Y todo Entonces era Como una experiencia Súper Súper avanzada Y muy impresionante Yo me acuerdo En unos arcades En México No me acuerdo En cuáles exactamente Pero ahí vi Vi por primera vez Un Afterburner Y me cagué ¿No? O sea Y más que yo ya era Niño traumado Con los aviones No podía creer Que existiera una maquinita Como les decíamos En la que En la que En la que Pilotearas un F-14 ¿No? Entonces Es súper impresionante Afterburner Hizo Daitona USA ¿No? También otro de los Grandes clásicos De los arcades Y Shenmue Que Shenmue Pues ahora fue una saga Que estuvo como Muy en boga Que estuvo como Muy este Pues sí Muy presente ¿No? Con todo lo que fue El desarrollo Y el anuncio Pues desde que se anunció ¿No? Shenmue 3 Que Híjole Shenmue 3 Que extraño Producto Shenmue 3 Digo Ya que doy Para la posteridad Vale Este ya es el Segundo jefe Muere wey Muere 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 Ahí está Aquí ya pasamos Al tercer nivel Que es la nievecita Que este Híjole Aquí ya se empezaba A poner medio Medio Dificilán Que Shenmue 3 Este Pues les digo Fue un producto Bastante raro Pero Shenmue Shenmue 1 y 2 Pues eran estos productos Que como les decía Era este Yusuzuki Ah que pendejo Era este Era Yusuzuki Pues Como diciendo Yo mis juegos Van a ser punta de lanza Van a ser este Los juegos más avanzados Que hay De hecho el primer El primer Shenmue En su momento Fue el juego más caro De la historia Se gastó una lanotota ¿No? Tanto en Shenmue 1 Como en Shenmue 2 Y ya Shenmue 3 Les digo que Que pues Es un producto Ahí muy extraño ¿No? Es un producto que Que de veras Si parece que Se quedó congelado En el tiempo Y que Yo la neta Nunca fui muy fan De Shenmue Pero Y vi que los fans No quedaron Como muy contentos Con Shenmue 3 Entonces me habla De que No fue un producto Como tan bueno Si les interesa Shenmue 3 Que por ahí Alguien me ponía ¿Por qué nunca Cubrieron Shenmue 3? Y yo Dude Se le hizo este Lo reseñamos Se le hizo gameplay Ahí Alex Alex Peserdo Fue el encargado De sus contenidos Pues él si es muy fan De Shenmue Entonces él se encargó De sus contenidos Ahí están Hay un gameplay Repito Hay reseña De Shenmue 3 Si se cubrió Shenmue 3 Fue esto Pero Ya hablando un poquito Pues de listo Este pinche dragón Me costaba Siempre me costó Un trabajo Hablando un poquito De la historia De Space Harrier Pues En realidad El concepto De Space Harrier Iba a ser muy diferente Originalmente Yu Suzuki Tenía en mente Hacer un juego Pues Basado En un Harrier Para los que no sepan Los Harriers Son casas Creo que todavía Hay en servicio Pero son casas Son casas británicos Que Me parece que los estrenaron En los ochentas Ahí por Ahí en la guerra De las maldivas Que tuvieron con Argentina En esa guerra En ese conflicto armado Este Los británicos Creo que estrenaron Estrenaron sus Harriers Que es un avión Es un caza británico Y la peculiaridad De este avión Y por el cual Causó como muchas Chingados Que nada me queda Es última vida Stand up La razón por la que Causó como mucha sensación En la época Es que era Es un avión Que Ahí está Uff Que Despega Puede despegar Y aterrizar De manera Vertical O sea No es como todo avión Que necesite Sobre una línea Y siempre avanzando Acá no Acá tiene Tiene unos propulsores Que lo hacen Este Oh fuck Bueno lo bueno Es que podemos Retomar el El stage Acá aunque nos haya salido Game over No hay pedo Miren acá Son dos stages Por cierto Y te dejas Cogerlos O sea Puedes empezar Desde el que quieras Entonces Vamos a empezar Acá por Cerópolis Que es En donde nos quedamos Entonces les decía Que Tener un avión En los ochentas Ochentas y noventas Que Pues que No Parecía Era técnicamente Una nave espacial Eso pues le afectó Mucho al mundo Y a la cultura popular Era así de Wey Ahora sí El futuro es ahora Viejo Entonces Este El tener algo así Pues este Impactó muchísimo Yususuki Dijo No mames Yo quiero Como Yo quiero un juego Basado en eso Que no sea Afterburner Quiero un juego De ciencia ficción Basado en el Harrier británico Y empezaron a hacer pruebas Y resultó que Por la tecnología Que había en el momento Como que no quedaban No quedaban Chingados Que mal estoy jugando Este stage No No quedaron No quedaban Complacidos Con lo que se estaba Logrando con el avión Con el detalle Que le querían dar El avión Etcétera Entonces Este Fuck Se decide Se decide Cancelar Ese proyecto En sí Que era Repito Era un juego Completamente De ciencia ficción Que tenía que ver Con el espacio Y Yususuki Borra por completo Todos los conceptos Que tenía Y empieza desde cero Y sale con esto Que han estado viendo Que No sé si les pasa Pero La neta Es un concepto Bien Pinche extraño El de Space Harrier Porque como pueden ver Es un pedo Como mitad Este Fantasía Mitad ciencia ficción Se decidió Quitar el avión Por poner a un personaje Humano Que básicamente Es un superhéroe Harrier Que según yo Si hice el nombre Al final Que le pusieron Al personaje Harrier Ah Fuck No Morí A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Eh Se le pone Se le pone Este Como se llama Este Dicen Pues va Ay chivos Dejen ver Que todo este Ajá Eh Se va por este concepto Y dicen Vamos a poner un humano Para ahorrarnos Ahorrar recursos O sea Tener un sprite Más sencillo También decían Que tenían Mucho El problema De que El sprite Que se quería hacer Del harrier Este del avión Era Lo querían hacer Tan detallado Que se les empezó A salir de control Del tamaño El tamaño Empezó a convertirse En un En un verdadero problema Y me refiero A que empezaba A tapar O sea Te tapaba La visión Del jugador De por si Acá Es medio Problemático Y después Inclusive Starfox ¿No? Medio también Tiene ese problema Que te tapan Que por ahí Hace poco Le hicimos gameplay Al primer Starfox Por si lo quieren checar Y ahí hablamos También un poquito De la historia Y de De cómo es que funcionaba Que pues Starfox En realidad Pues es hijo ¿No? De toda esta onda Ya aparece entonces Sega Sega ya llevaba tiempo Experimentando con shooters En rieles Que aquí sigo jugando De la chingada No importa No importa Si no ahorita Termino de hablar Es que de verdad Hablar y concentrarse Es un juego También la característica Es que es un juego Muy Muy frenético Amigos Entonces Dijeron No pues pon una persona Pon el sprite Un sprite humano De un humano Y ya decimos Que le ponemos una pistola Y que sea un superhéroe Y ya Pero vean los enemigos El diseño de los enemigos En el stage pasado No sé si Ahí las ranas esas No les causaron algo De conflicto A mí me causaban Mucho conflicto Después este Ahorita no nos han salido Pero los mamuts Esos este Cíclopes También Yo la primera vez Que los vi Fue así de What the fuck Is going on Pero Más allá De lo De lo extraño De lo bizarro Que es el concepto De Space Harrier Pues es un juego Increíblemente divertido Es un juego Este Muy bien diseñado Es un juego Muy bien pensado Repito Repito que Neta Hablar Es un juego En el que Los reflejos Están como Los tienes Todo el tiempo Como a mil Entonces Y como les comentaba En el gameplay De Star Fox Es como bien Es bien complicado Que tus ojos Detecten de manera Como más precisa La onda De como es que Los objetos Se van acercando Y digo aquí Teníamos que eran Que eran cambios De sprites Y eran ahí Unos trucos De escalado Un poquito Primitivos Este Un poquito Primitivos Entonces Es medio extraño Luego saber Que tanto Se está acercando Un objeto A un disparo Enemigo A ti Y que tanto No Entonces Este Si es un poquito Raro jugar En 2020 Algo como Como Space Harrier O como el primer Star Fox Que les contaba Recordemos muchachos Pues este es un juego Repito Del Del 88 89 Año en el que De hecho yo nací En el 88 89 Lo tomo como 89 Porque fue en realidad El año en el que Nos llegó a Acá A esta parte del mundo Y pues Para este entonces Imagínense Amigos Pues el Famicom Y el NES Seguían Seguían muy vigentes Todavía Las consolas de 16 bits Al menos Nintendo Todavía no las Pues todavía no las Ocupaba El Recordemos El Super Nintendo Sale Hasta el 90 En Japón El Super Famicom Sale Sale en 90 En Japón Y En 91 En Estados Unidos Entonces Pues Sega Fiel a su Siempre a su A su estilo A su A su filosofía Como compañía Pues siempre quería estar Como un paso adelante ¿No? Entonces Pues repito Para cuando Y ahorita vamos a revisar Un poquito Tal vez de los juegos De la época Del 89 en específico Ahorita les cuento Más o menos Que estaba saliendo Es que vean eso O sea yo No En ningún momento Detecté Que el sprite De ese pinche robot Se estaba acercando Ahí está Creo que ya Ya pasamos el stage ¿No? Sí Copper Heel Como que no No agarrabas bien El pedo De De este De cómo estaban De cómo están Ocurriendo las cosas ¿No? Entonces Les repito Sega Ay no Ay pensé que me había estrellado Pues Sega estaba Otra vez como punta de lanza De no ha acabado La década de los 80 Y nosotros ya tenemos Nuestras consolas Nuestra consola De 16 bits Como la ven perros Y pues empezaban A hacer estos juegos Que tú cuando los veías Y el que les diga Lo contrario Les está mintiendo Tú decías No mames Está igualito Que el arcade No detectabas Este No detectabas Ningún tipo De diferencia O sea Y después Claro que si los pones Uno contra uno Y después Si te pones a estudiarlos Y todo eso Te das cuenta De que en realidad Tú son Son ports La gran mayoría Como muy muy diferentes Eran trabajos Muy bien logrados Eran 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 cosas Que Que repito Tú decías Wey Space Harrier 2 Se ve igual de chingón Que Space Harrier 1 En arcade Cuando no Space Harrier A pesar de ser un juego Más viejo El primer Space Harrier Que es el 85 Pues tú lo veías Y te cagabas Recordemos En la época Sobre todo En los 70's 80's La punta de lanza gráfica Vean este pinche Este Grifo ahí O no sé qué O sea La punta de lanza gráfica No eran las compus amigos Eran las arcades O sea Las compus El tema del PC gaming Y toda esta mamada Del Master Race Y todo esto Que a mi cada vez Se me hace más inmamable La gente Este ¿Cómo se llama? Ay no Yo había llegado al jefe Pero les digo Que lo cool Es que nos podemos ir Directo a ese stage En realidad Eran las arcades Es un juego Muy inspirado En Gundam Yo no le veo Como tanto La relación Como que Esperarías En el momento Cuando se le preguntó A Yu Suzuki De cual había sido Su inspiración más grande Para Space Carrier Dijo que Gundam Yo esperaría más mecas Si estamos hablando De Gundam Pero el tema del anime Creo que Creo que si está medio presente De medio quererse ver Medio anime Y todo esto Las voces digitalizadas Que eran una de las grandes Características Del Genesis El Get ready Y el grito De cuando te matan Y todo eso Pues era Era muy impactante En su época Era muy sorprendente Ya sé que los más jóvenes Estarán diciendo No mames Que les sorprendía eso Pues si muchachos Si nos sorprendía Este de hecho No es el primer Space Carrier De consolas Por ahí salió Salió Space Carrier 3D En el Master System El Master System Para quien no lo ubiquen Pues es la consola Anterior Es la consola Precursora Del Ay Chingas Es la consola Precursora Del Del Genesis Del Mega Drive Entonces Me gusta más Mega Drive Siempre me ha gustado más El nombre de Mega Drive Y el logo de Mega Drive A mí siempre se me ha hecho Mucho más chingón Que el de Que el del Que el del Genesis No sé ustedes Y son de esas sesiones Pues de mercado De marketing Pues bien extrañas ¿No? Así de Mega Drive Suena súper chingón ¿Por qué no dejarle Mega Drive También en esta parte del mundo? Y además Entiendo que somos un mercado Diferente a Europa Y Estados Unidos Es un mercado Diferente a Europa Pero También de plano Somos tan tan diferentes Como para Cambiarle por completo El nombre de una consola Eso está bien extraño ¿No? Pero Bueno Así se decidió En su época Y Así es como Las cosas Ay no Perrin No me mates Perrin Si eres estos Que Ay Ay ya casi Ya casi Muere No No Me mató Tengo una vida ¿No? Todavía Sí Ay ya casi Ya está Rosa Mexicano Eso quiere decir Que ya casi ¿No? Siempre me ha gustado Eso de los juegos clásicos El pedo de que los jefes Este No mames No puede ser Ya lo iba a matar El pedo de que los jefes Cambien de color Este ¿Qué más? ¿Dónde jugar Space Harrier Amigos? Pues creo que ahorita La mejor opción Definitivamente Es el Ay no Serópolis Ya lo habíamos pasado ¿Verdad? Ay que idiota Estoy bueno Creo que la manera Más fácil Ahorita Es La mejor manera Más bien Tal vez no la más fácil Pero si la mejor manera Es el SEGA Genesis Mini La verdad es que la emulación Está súper bien M2 Hice un gran Gran trabajo Entonces Esa creo que sería La mejor La mejor opción Por ahí Estuvo en consola Virtual de Wii Entiendo que esto Tal vez ya sea Medio inútil Porque la consola Virtual de Wii Ya no existe Ya no hay manera De comprar Si ustedes Si ustedes en algún punto Compraron Space Harrier O cualquier juego En consola virtual de Wii Pues va a seguir ahí En sus Wii Mientras sigan funcionando Mientras sigan funcionando Los Wii Pero eso de una manera Creo que fue parte Y no estoy tan seguro Pero según yo Fue parte de los 3D Classics ¿No? De 3DS Los SEGA 3D Classics Que por ahí Creo que también son Dem2 Si no mal recuerdo Normalmente Esos juegos se ven increíbles En 3D Porque fueron Agarraron un montón De clásicos de SEGA Del Genesis en específico Y lo que hizo en 2 Es meterles 3D estereoscópico Entonces Se ven súper Súper chingones Ahí si tienen la oportunidad De checarlos Es una buena manera Pero acá les repito La emulación Es bastante buena Me imagino que Me imagino que la versión O sea Comprar un Space Harrier 2 De Genesis Debe ser caro Porque repito Es uno de los Según yo Más queridos Es que luego La percepción de uno Cambia Yo la primera vez Que jugué Space Harrier Pues fue Fue en casa De un amigo De un amigo Que Este Que tenía la suerte De que Este Su papá tenía que ir Seguido por trabajo A Estados Unidos Entonces Este Tenía un Genesis Tenía un Genesis Entonces Y por ahí Creo que si es en el Deco de Dolphin O no me acuerdo Que juego que Que cuento La primera vez Que vi un Genesis Que fue así de What the fuck is that Así de Que madre es eso No O sea Que le pasó a tu O sea Que Nintendo nuevo Es ese Casi casi Preguntando Este tipo de Este tipo de cosas De lo Pues Es que Es que Imagínense amigos En la época En los 90 A principios de los 90 A mediados de los 90 La información Fluía Increíblemente Más lento De lo que fluía Ahorita Lo único que teníamos Pues eran revistas Y eran Y si querías estar De veras enterado De lo último Pues era Tener que leer Electronic Gaming Monthly En inglés Tal cual Que ahí hablaban Seguido de SEGA Porque También la También una percepción Luego equivocada Que se tiene Es que Como aquí en México Pues la verdad La presencia de SEGA Era nula Casi nula Creo que por ahí Alguien me dijo Que si Algunas tiendas Apartamentales No sé Tipo Liverpool Y Sears Creo que si Llegaban a Tener cosas de SEGA Pero eran muy poquitos O sea Si había alguien Que importaba Los juegos de SEGA De manera legal ¿No? La mayoría de la gente Que después yo conocí Que jugó Que jugó mucho Que jugó mucho Genesis En su época Y Master System En realidad Lo hacían Pues lo compraban En Mercado Gris ¿No? En Fayuca Y todo eso En Tianguis Todo eso Era lo que Pues lo que Chingao Era pues lo que había ¿No? Para jugar eso a tiempo Pero tengo entendido Si hubo Quien traía Este juego Seguimos en Copper Hill Quien traía juegos De ¿Cómo se llama? De De Genesis Al país Después Después de este juego Hasta el 2000 Digo Salieron varias colecciones De O sea Volvió a salir Space Harrier En varias colecciones De Genesis Etcétera Pero ya juegos nuevos Ya no se hicieron Sino hasta el 2000 Que salió Salió Planet Harriers Y era un arcade Era un arcade Nuevos Nunca Yo nunca he jugado Planet Harriers Pero se ve bien bonito Se ve bien chido No sé en realidad Si si esté bien chido Pero Yo lo que he visto Se ve bien padre Ahí déjenme En los comentarios Si alguno de ustedes Lo ha jugado Y ya Y ya La serie está Pues completamente muerta ¿No? Como la gran mayoría De De las De las sagas clásicas De De Sega Pues está completamente En el olvido ¿No? No hay como Como ningún tipo De intención ¿No? Imagínense Si Star Fox Si Star Fox Podríamos decir Que está medio Medio en el olvido Sobre todo Después de la De las terribles ventas Que Que tuvo Que tuvo Star Fox Zero Que bien culéis No mames Estuvieron pide y pide Star Fox Nos entregan un Star Fox Increíble Como lo es Star Fox Zero Y nadie lo pela Imagínense ¿No? Y Pues Space Harrier Yo creo que Space Harrier Si nos salimos a la calle Sobre todo aquí en México A preguntar Si alguien sabe Que chingados es Space Harrier Nadie va a saber decirnos Probablemente muy pocos Nos den una respuesta Este Nos digan Ah si yo me acuerdo De haber jugado Space Harrier En su momento Eh Pero les decía Mi cuate este El que Tenía Genesis Uno de los juegos Que le Con el que Con el que le dieron La consola Fue justamente Space Harrier 2 ¿No? Entonces era Me acuerdo que le decíamos El Pues era el shooter De monstruos ¿No? El juego de dispararle A monstruos Y era Repito Es muy difícil decir Pues es como Fantasía Con ciencia ficción Con Eh Humanismo Porque es muy de anime Este pedo De combinar Ciencia ficción Con Eh Ciencia ficción Con fantasía Es muy de la época Muy Muy ochentero ¿No? Hay un montón De animes así Este Sega Traía Chingado A ver ya Ponte tu Te muere Te gatito Ahí está Ya pasamos El stage Eh Sega También traía Mucho este mame De combinarlo ¿No? Fantasy Star Su saga De RPGs Que aquí Ahorita estaba Viendo El El genecito Trae Este Trae Fantasy Star 2 Entonces Tal vez estaría chido Revisarlo Creo que estaría chido Revisarlo Eh Revisarlo en algún momento Ese RPG Porque Es de los grandes JCRPGs De De la época Entonces Este Me gustaría hablar No No Ah ching Otra vez Estupidez No No es un universo Con el que esté yo Tan familiarizado Pero Pero estaría Estaría Creo que Estaría muy interesante Aquí revisarlo Con ustedes Este Revisarlo Con ustedes Creo Eh Si entonces Les digo Sega traía Como mucho Este mame De De los Eh De hacer Esta mezcla Súper extraña De ciencia ficción Con fantasía Y no es fantasía Como Como clásica ¿No? O sea Como pueden ver Pues han salido Monstruos Pues De todas las mitologías ¿No? O sea Este El Glyphor Ahí viene Pinche como Como demonio Y estas piedras Que lanzan fuego No se bien Porque ahorita Estamos como En el desierto ¿No? Estamos como En un stage Desértico Entonces Y esas columnas Atrás parece que Hay pirámides Egipcias Y estas columnas Y estas columnas Más bien Son como De estilo Griego Entonces Como pueden ver Pues es una mezcla De absolutamente Todo Amigos Este Space Harrier Pero repito Como juego Es muy muy divertido Eh Casi no he hablado De la mecánica Pero Básicamente Es Es el estar Tú Siempre Moviéndote En pantalla Normalmente Si te quedas Estático En un punto Lo más probable Es que valgas madres Y Y el ser Al ser un juego En el que Como pueden ver De un solo disparo De un solo toque Te Pierdes Este Pues hacía Que la acción Fuera Ultra Ultra frenética ¿No? Que todo el tiempo Tuvieras que estar De veras Eh Con los ojos Clavados ¿No? En la pantalla Y viendo Y viendo Lo que hacía Ya llegamos a lo que Fui Ah ya no me acordaba Ahí está Vean Y ahora está Como pinche muerte Y Parece que Castelvani Esto O sea Entonces les digo Speed Carrier Es todo O sea Es Es una mezcla Ahí de De pinches Todo ¿No? Está Está curioso Pero Pues yo es un juego Que repito Jugué bastante En su momento Es un juego Que me gustaba Muchísimo Que me gusta Muchísimo ¿No? Que es de lo que De lo De lo poco A lo que La verdad No os voy a mentir De lo poco A lo que de verdad Le tengo un cariño De Este De génesis Y de De seg En general Nunca Nunca he sido Muy ceguero Que digamos Pero Siempre he reconocido Su valor ¿No? Ahí está Ya pasamos Al siguiente stage Ya se nos está acabando El tiempo muchachos Juegos de la época Del 89 Para ser específicos Pues salió Final Fight ¿No? Un juego que también Vino un poquito A Pues a reivindicar No a reivindicar A ratificar Lo importante De los Viremux ¿No? Todavía en la época Salió Castlevania 3 Imagínense Mientras Sega estaba Ya con esto Nintendo Pues seguía Con el Super Famicom Perdón Con el Famicom Con el NES Y estaba saliendo Castlevania 3 Dracula's Course Que probablemente Yo diría Que es mi Castlevania De los clásicos Tal vez sea mi favorito Me gusta inclusive Más que Que Super Castlevania O que Que Bloodlines Que Bloodlines Pues era También está acá Está en el Genesito Castlevania Bloodlines Estaría interesante Revisarlo ¿No? Que era Pues digamos Para los que no lo ubiquen Podríamos decir Que era como La contraparte De Super Castlevania 4 Ese Castlevania Entonces Pero si Apenas estaba saliendo Dracula's Course En NES Y en Famicom ¿No? Que Pinche juegazo Ese Castlevania Yo creo que si es mi De los clásicos O sea de los Castlevanias Pregarashi Si es mi favorito Y ahora vieron Esas bolas negras Así de Que chingados Que está pasando Aquí Este juego raro Muy 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 Extraño Por ahí También hay un homenaje Muy bonito En Sonic Transform Sonic Racing Transform Este juego de carreras Que la neta está bien chido De Sonic Raro Pero si Es un juego Bastante bueno De carreras Por ahí hay una pista Hay pistas De casi todas las sagas De todas las franquicias De Sega Pero Hay una justo De Space Harrier Está super chingona Estaba saliendo Super Mario Land Para el Game Boy El primer Super Mario Land Apenas estaba saliendo Para Game Boy Este Oh que no entiendo Que es con Star Chingado Estaba saliendo Golden Axe ¿No? También de Sega Ahí para las arcades Estaba saliendo Dog Tales El clásico Dog Tales Para Para este Nos quedamos en Este Dog Tales De NES Este Estaba saliendo Modern También para el Famicom El primer Modern Estaba saliendo Para Famicom Estaba saliendo Prince of Persia ¿Qué me dicen? No, estaba naciendo Prince of Persia Una también De las grandes Grandes leyendas De este De este medio Estaba Estaba Fantasy Star También Fantasy Star 2 De hecho ¿No? Les platicaba Este RPG Que me gustaría revisar En cierto momento También estaban naciendo Entonces Pues ahí está muchachos Un poquito De lo que estaba pasando En el 89 Y de lo que estaba pasando Con Tanto con Sega Como con Nintendo En la época O sea También este Hudson Estaba haciendo Lo suyo Con Por ahí ¿De qué año Es el TurboGrafx Con PC Engine? Ya es 90 y tantos ¿No? Según yo Pero bueno Ahí está muchachos Es una probadita Del fabuloso En mi opinión Space Carrier 2 Perdón por haber Muerto tanto Pero Les digo que Creo que avanzamos Bastante bien Pues les digo que Es un juego Es un juego Que no te perdona El distraerte Es un juego Que sobre todo Si lo jugabas En arcades Si llegaba alguien A chingar Seguro perdías O sea Y era muy valioso Canon Estas bolas Rarísimo Cada uno De los movimientos Que hacías Como que contaba Mucho Porque repito Con el toque De cualquier enemigo O de cualquier obstáculo Pues perdías Perdías en automático Y pues ibas de regreso Jueguen Space Carrier De verdad Denle una oportunidad Les recomiendo Muchísimo El Sega Genesis Mini Además de que Está bien bonito Pues La consolita No es Súper encantadora La emulación Yo creo que Es la que mejor Trabajo se ha hecho De las consolas Mini Es con la que Mejor trabajo se ha hecho O sea Definitivamente Y la selección De juegos Son cuarenta y tantos Juegos Está muy cabrona Es una gran selección De juegos de Genesis No a diferencia De lo que pasó Con el Playstation Por ejemplo El Playstationcito Que es así de Ay no mames Te faltaron un chingo De tus grandes juegos Acá no Acá la verdad Este Si es un gran Gran trabajo Y repito Son un chorro Ah era el Onix Este Vean con cara Ahí humana Así de Era súper Era rarísimo Amigos Ver esto en la época O sea ahorita Me sigue impactando Lo extraño que se ve Pero en la época Era todavía más raro O sea Sobre todo Para nosotros Los niños Los babosos Niños Nintendo Que éramos nosotros Es así como que Qué chingados Es esto Porque hay una víbora Como metálica Con una cara Como realista Una cara humana Y realista Es súper extraño Pero bueno Ahí está Ya con otro Game Over Nos despedimos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este gameplay No me queda más Que invitarlos A suscribirse al canal Darle like A este video Compartirlo Con algún amigo Y estaría bien Que me dijeran Que otro juego De Genesis En específico Quieren que Quieren que revisamos Porque les digo Que es como Un poquito extraño Para mí Saber bien O percatarme bien De cuál es la percepción Que se tenía Sobre el Genesis En la época O sea No sé bien Qué fue famoso Según yo Space Harrier Era famoso Pero al final Resultó que no Digo Fuera de Sonic No sé No sé Ustedes Qué más les interese Ver Recuerden Suscribirse al canal Darle like A este video Compartirlo Con algún amigo A mí me siguen En Arroalberto Defa Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este En este nuevo Gameplay clásico Chequen todo El demás contenido Que tenemos Tanto aquí en YouTube Como en Atomics.bg Este tipo de gameplay Van a seguir No se los pierdan Y nada amigos Gracias Nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye bye